Rossett Perry se presenta al Senado del Estado porque necesitas un líder comprometido con la reducción del costo de vida para usted y su familia. Rossett Perry lucha por una factura de energía más baja, aire más limpio y asegurar que los monopolios de energía no perjudiquen a su familia. Porque todos merecemos una energía limpia y económica y un gobierno limpio y ético. Si no has hecho planes para votar por Rossett Perry y por una Virginia mejor y más limpia, ahora es el tiempo. El día de las elecciones es el martes 7 de noviembre. Clean Virginia Funds sponsored this ad.